Son las 21 horas, bienvenidos al programa Más Fashion de Santiago ¿Y dónde está mi cartera, señores? Hoy es martes de moda, de modelaje, de modelos Hoy tenemos un programa súper interesante Les recuerdo que yo soy Karol Reyes, la guara esa Y pueden seguirme a través de Instagram, arroba Karol Reyes Pero ustedes saben que yo nunca estoy sola En ningún momento de mi vida siempre tengo a mis secuaz aquí ¡Oh! Bienvenido, Rodrigo Segura Suárez Gracias, ¿cómo están queridas amigas Lilamaníacas? Todas aquellas mujeres que aman las carteras tanto o más que yo Junto a la guara que ya está a medio morir saltando nuevamente Estamos acá en esta noche llena de glamour Donde vamos a hablar de una de las profesiones, creo yo Que lleva más tiempo en la vida del mundo mundial Yo creo que la Cleopatra en el fondo quería ser modelo Y murió en el intento Total Llena de leche pero murió en el intento Bueno, no sé, yo creo que... ¿Tú alguna vez quisiste ser modelo? Sí O sea, ya va Lo que pasa es que cuando tú te tomas una fotografía Ya te sale el instinto natural de que tú quieres transmitir Pero cuesta eso, ¿sabes qué? A mí me costó muchísimo... No, tú te vas a reír Tienen que ver en Instagram A mí me costó muchísimo aprender a sacarme fotos Porque como siempre he tenido complejo gordo Entonces me costaba esto como del ángulo y eso Y ahora, con el trabajo que tengo ahora Esto de ser el señor de cartera y todo eso Como que he logrado desatar esta beta mía De saber cuál es mi lado Por dónde me veo más gordo Por dónde me veo más flaco Que en realidad es todo un arte Sí, definitivamente Uno a veces pasa desapercibido eso Pero hay un trabajo detrás del fotógrafo De la modelo De lo que tú quieres transmitir en la foto O sea, en realidad es algo que lleva trabajo Entonces, pero yo creo que sí en algún momento O a todos, o ahora Que hay una nueva tendencia Como dicen las Insta modelos Eso lo vamos a hablar más adelante Pero ahora en Instagram Todos tenemos complejo de modelo Y la selfie es un tema Tú quieres lograr una buena foto Que mínimo tenga 100 likes Exacto Entonces yo creo que igual estamos Aunque mostrar cuerpo Siempre da hartos likes Por eso yo tengo poquitos likes en mi Instagram Porque nunca he mostrado el cuerpo Pero mostrar cuerpo bonito igual No, es que yo lo tengo golpeado Yo tengo un cuerpo de sireno azotado Por las olas del mar En este día mostraste cuerpo ¿Cuántos likes? Dos likes El mío y el de Lila Porque te queremos ¿Cuándo mostré cuerpo? En tu Instagram Ah, pero fue como una cosa así Suave, soft Pero nosotros A pesar de que estamos En el mundo de la radio De las fotos Nosotros no Conocemos muy bien Ese tema De lo que es el mundo del modelaje Y creo que Los invitados del día de hoy Qué mejor que ellos Y sobre todo Los reconocidos Que son en Santiago Yo me siento tremendamente orgulloso De estar sentado Al lado del hombre Aparte que eres El primer hombre Aparte de mí Que ha venido a nuestro programa Eres el primero Quiero saludar Al director Propietario Gerente general Y todo Un sensei En torno al modelaje El señor Henry Ayúdame con tu apellido Loxe Mira, para mí Un placer estar en este programa Que tiene que ver Con la cartera La cartera La cartera es esencial Es una mujer Y estamos muy contentos De estar participando Y estaba escuchando recién De ser un modelo Todos queremos ser modelo Porque todos los vemos Queremos vestir bien Un buen peinado Y eso hace ser un modelo O sea, todos queremos ser modelo Y eso se va dando Día a día Cada día Vamos O sea, al mirarte al espejo Todos los días Ya te sientes modelo Y por lo mismo Tú vas viendo Qué corte de pelo me hago En que seas varón Igual, el varón Se está cuidando mucho Hoy en día Ha cambiado todo Se cuida lo que es El cabello Se cuida lo que es Las figuras Las uñas Un buen traje Una buena camisa Las combinaciones Hay un cambio total Porque la mujer Hoy en día Está exigiendo más Al hombre Entonces el hombre Se está preocupando Le dice Oye, vístete mejor Y que un mejor perfume Un mejor corte O sea, es culpa de ella Y ha cambiado Culpa de ella Y la mujer ya cambió Hace como una década también Porque la mujer ahora Ya es distinta Se preocupa de trabajar Se preocupa de un buen vestir Un buen corte de cabello Y ha cambiado todo La mujer ahora es otra Absolutamente Tú no estás solo, Henry Preséntanos a tu acompañante Bueno, al lado mío Tengo una gran Instructora de modelaje Que es Natalia Andrade Ella está conmigo Ya hace 10 años Ella es una gran Instructora de modelaje Y enseña todo lo que es El arte de modelaje No solamente Enseñar una pasarela Enseña todo lo que es La personalidad La autoestima Buscarse en sí mismo Y desarrollar Un modelo Para los demás Y eso logra Cada día Natalia Andrade Ahí lo puedes contar Un poquito Natalia Bienvenida Muchas gracias por la invitación Es guapísima Natalia Muchas gracias Hay que decirlo Como modelo No, aquí yo Perfecta Mira, yo llevo 10 años Trabajando en la academia Milano Models Todos hemos hablado De directores Milano Models Señores Milano Models Milano Models Academia Aquí por favor Única en Chile Escuela Italiana Exactamente Por favor Bueno y el foco De nosotras Las profesoras Es como que El niño El alumno Que viene hacia nosotras Que se quiera a sí mismo Que se acepte Y que saque Lo mejor de sí Aparte de Bueno Se enseña Con lo principal Que es la pasarela El primer público Que ellos tienen Son ellos mismos Sus compañeros Y de ahí se enfrentan Cuando se Se gradúan A sus papás A sus familiares Y a un público Ese es el primer requisito El como Aceptarte Quererte Más allá de tener Un bonito cuerpo Todos podemos ser modelos Exactamente Esa es una de las preguntas Del día de hoy Todos podemos ser modelos Sí Porque hay distintas ramas Del modelaje Y no es un Un perfil en específico Entonces sí Hay para todos Ahora Hay para chicos Grandes Para gente más mayor Para gente un poquito Más rellenita Para gente más flaca Y como para todo Para todo gusto Exactamente No, yo lo digo porque Claro, como hacía mención En un principio A mí me costaba muchísimo Sacarme fotos Porque siempre he tenido Este complejo de ser gordo Bueno, efectivamente Era más gordo De lo que soy ahora Pero posiblemente Como yo Deben existir Muchos jóvenes Que son muchos más jóvenes Que yo Que quieren o tienen La inquietud De no sé De ser a lo mejor Modelo de catálogo O modelo Y que no se atreven Precisamente porque Se sienten Gruesos O que no tienen Bonita piel El tema de los ojos También Entonces Por eso te hacía la pregunta Exactamente Porque Se tienen que aceptar A sí mismos Y a la vez Nosotros A través de distintas clases Les vamos enseñando Como tips Como pararse Frente a la cámara Quizás Si a mí me falta Cintura Yo la quiero armar Como me pongo Frente a la cámara Para armar Un poco más De cintura Y muchas cosas Y muchas cosas más Entonces Se les enseña Exactamente Se les enseña Cómo sacar Potencial De lo que son Bueno Les voy a contar Un poquito más Del modelaje Y lo que hay Anterior En la academia Que No me confidenciaron Ustedes O sea La mayoría De los papás Tienen a sus hijos Entre 14 17 años Y chiquitas De 7 a 12 años No van para ser muertos Ellos van para desarrollar Su personalidad Su autoestima Porque a la juventud Hoy en día Les falta mucho Quererse en sí mismo Entonces Lo que logramos nosotros Que ellos se quieran más Que logren Cada día más Desarrollarse como persona Y que el niño Ahora sonría Té feliz Tenga tema de conversación Que vista distinto Y que él Realmente se quiera Y cuando ven ese cambio A los 2, 3 meses El papá mismo Me dice ¿Sabes qué? Logró lo que yo nunca Puedo lograr Que mi hijo sonríe Que esté contento Que me abrace Que diga Quiero salir Quiero estudiar más Porque los niños Llegan con varios detalles Que realmente Pasan en sus casas Que no se sienten Bonitos Pero eso puede ser Pero un tema también De sistema ¿No? Claro Igual aquí en Chile Hay una gran Por eso es lo importante De que quizás El adolescente Que tiene tantas inseguridades Puede encontrar apoyo En esta academia Que te digan Tú puedes No tienes que tener El cuerpo perfecto Tú puedes salir adelante Que los incentiven También en los estudios Pero mi pregunta es Pero mi pregunta es ¿Es el tema Es la academia O es que efectivamente Esto se lo hago A la pregunta Se la hago a la modelo Ah perfecto O es que el modelaje A nivel mundial A nivel mundial Ha cambiado El modelaje A nivel mundial Ha cambiado No es un tema Solo de la academia Sino que el modelaje Cambió El modelaje cambió Hace mucho tiempo ya Que no se requiere Solamente de una sola línea Mucho más que eso Abarca mucho más que eso Sobre todo Estamos hablando De que la academia Tiene 27 años Se dice fácil Pero yo creo que Mantener igual Cualquier negocio Es difícil Y un negocio Que circula En eso de lo superficial 27 años Quiero Le pregunto a Henry ¿Era así igual O no? ¿O ha cambiado? En cuanto a los estándares De que tú hace 27 años Igual Cuando partiste Cualquiera podía entrar A la academia Y lo hacías como un gaste No Siempre se ha buscado En nuestros alumnos Que ellos salgan adelante Sobre todo Nunca buscamos que un modelo Sea Que se destaque en televisión O que se destaque en la pasarela Buscamos que el alumno Venga Y tenga un cambio En sí mismo Él Que él se busque Y que él tenga Una vida mejor Que él vista mejor Que puede tener una dieta Que puede tener Un mejor físico Un mejor maquillaje La chica Un mejor corte Buscamos lo que es Lo interior del alumno Que ellos se sientan bien Y que ellos se vayan Con una base Que es Aprender modelaje Y la palabra no lo dice Modelaje Es un modelo para los demás Porque dicen Hoy un modelo Es un modelo para los demás ¿Qué estamos viendo? Que viste bien Se maquilla bien la chica Tiene un lindo corte Viste bien Y por eso tenemos Los profesores de vestuario De maquillaje De televisión De dirección Y entonces cuando tú Los ves nuevamente La chica Es la clavadora En la mente Mira cómo camina Cómo viste Cómo se desenvuelve Lo que entregamos es Seguridad Autoestima Y personalidad Eso siempre lo hemos hecho Pero partiendo de la base De que no lo hacen Por los demás Sino que se hace Por sí mismo O sea Ustedes lo enseñan O sea En la academia El alumno logra Arreglarse Tener un mejor corte Tomarle valor Las prendas Las prendas Que se va a poner Potenciar Cómo Qué tiene que ponerse Para verse más Distinguido Etcétera Pero no por el resto Pero no por el resto Sino que por Por él mismo Para él sentirse mejor Consigo mismo Lo que me parece Claro Una receta Que hoy día Poco vemos Claro Y que también Uno de quizás El desarrollo El modelaje El hombre también Incluirlo Porque ya no es un tema De que solo la mujer Claro O sea Es un tema De que los chiquillos Igual se van formando Desde pequeños Van adquiriendo Un poco también De personalidad Entonces Eso que decías Henry es muy importante Porque Dejan claro Que el hombre Ahora Y hasta los adolescentes Buscan un poco más Y aparte de que el cuerpo Esto de hacer deporte No es un tema Necesariamente Porque quieres tener Un cuerpo bonito Y tener el six pack Aquí en Nahuata Sino que También hay un tema De salud Hoy día No tenemos Los mejores hábitos Alimenticios Los alimentos Hoy día Están llenos De químicos Entonces Evidentemente El mantenernos Bien Ayuda Como yo siempre digo Yo no voy al gimnasio Para adelgazar Sino para tener Una vejez digna Exactamente ¿Verdad? Si De todas maneras Oye ¿Nos pueden hacer preguntas Acerca de cómo Pueden llegar a ser Modelo Y no morir En el intento A nuestro whatsapp Que es el Más 56 9 8 7 2 8 9 6 0 6 Se los repito Así que llamamos A todas las Lilamaníacas A las tertulias Lilamaníacas Y a todas las mujeres Que son adictas A nuestras carteras A que se comuniquen Con nosotros Y le hagan preguntas A estas personas Expertas En esto de Modelar Me gusta A mí me hubiera gustado Pasar por la pasarela Una vez pasé Pero me dio vergüenza Hay algo que dijo Henry Que me llamó La atención Cuando hablaba De que era En una academia Italiana ¿Verdad? Entonces ahí Yo podría hacer Una pregunta A los diferentes Tipos de pasarela Corrígeme Si estoy errada Porque es diferente ¿No? Porque por ejemplo Podemos ver las modelos Diferentes a las pasarelas De mises Exacto Existen como diferentes Cuéntanos un poquito De eso Que la gente Se empape un poco De la variedad Que hay en su academia Es decir Mi sueño quizá No es ser modelo Pero es ser mis Es lo mismo Es diferente Cuéntanos un poco Tú como instructora Es distinto La rama Que nosotros llevamos A la pasarela Es más femenino Más elegante Es más hacia el diseñador Por eso nosotros Ocupamos el tema De el estilo italiano Que le llamamos nosotros Ok El estilo de una misa Es muy distinto Porque ya No se trabaja Como para Lo que quiere realizar El diseñador El mostrar una prenda El mostrar un accesorio Sino que Ya es más Mostrarse En sí mismas Como imagen Entonces nosotros Claro Tratamos de sí Mostrarles esos distintos Pinceladas De estilos De pasarela Pero también Las llevamos como más Hacia lo femenino Hacia lo elegante Más como el estilo de nosotros Mi pregunta también Porque por ahí Nos dio un paradito Que tú fuiste Miss Fui Miss Sí Pasarela 2016 ¿Qué tal esa experiencia? Fue muy divertido O sea tú mejor que nadie Sabes la diferencia Entonces De ser una Miss A ser una modelo Sí exactamente Entonces Es distinto Porque el tema Del Miss Ya es un concurso Es compararse Con el resto Es súper competitivo Es muy competitivo Entonces El ganarse la corona Ya es un trabajo Mucho trabajo Previo En cuanto A Mi simpatía Claro Mi simpatía Mi figura Todo eso Lo O el Miss Pasarela también Pero lo que llevamos Más a la academia Es como Más integral Entonces Se forman en todas las áreas Es muy importante también Que hablaron de dicción De expresión Entonces Ya cuando ese niño Se enfrente O esa niña Se enfrente a la universidad Este No va a tener miedo De hablar De alguna exposición De algo Entonces realmente Yo creo que si Nos están escuchando en casa Y todavía tienen Porque a pesar de que Estamos en una sociedad Que está súper avanzada Hay algunos tabú Todavía existen tabú En cuanto a eso Que hablábamos No voy a ir porque estoy gorda O esto de repente A mí me gusta el modelaje Pero soy hombre Y me coibo un poco Entonces Es muy importante Que la academia milano Pues Rescate Todos esos valores Así es A mí la verdad Siempre Siempre me ha llamado la atención El tema de la moda Y el tema de los trapos Como dice mi papá Mi papá siempre dice Nada al tema de los trapos Pero sí creo Que hoy día Nos encontramos En un mundo En donde de verdad El modelaje Es parte Del mostrarse Más natural Sí De hecho Uno lo ve En los maquillajes Incluso En los cortes Por esas cosas De la vida Justo ayer Estaba viendo Un desfile De Dolce & Gabbana Y la verdad Es que los cortes Son cada vez Más lineales Los diseñadores Son cada vez Más inclusivos Hay distintos tipos De modelos Y esa modelo Hoy en día También Se hace famosa No por ser Naomi Campbell Que era como Ya de hecho Ya la Naomi Campbell Rompe con un estigma Porque es negra Exactamente Entonces Sí creo Que ustedes Son una tremenda Opción Para Y de hecho Yo lo decía En el en vivo Antes de Cuando venía Para acá Son una alternativa Tanto personal Pero también Laboral Porque el modelaje Se presta también Para hacer una carrera Sí Por supuesto Muchas niñas van Y se pagan Su carrera Con el modelaje Y no solamente Hacen modelaje Hacen promociones Trabajan Digando Para grandes empresas Telefónicas Anfitriona Y se pagan Su misma carrera Porque el modelaje Deja bastante dinero Deja Porque yo me acuerdo Que cuando yo era joven Eran las promotoras De los supermercados Por ejemplo Ganaban mucha plata Siguen ganando Tanta plata Ya no tanto ¿Verdad? De hecho Los team Como que pasaron De moda ¿O no? Los team De la playa Antes Igual hay Igual están Pero Insisto Es más inclusivo Como que no se le da Tanta importancia Al cuerpo O sea Hay de todo Pero quizá Hay una delgada línea En eso ¿No? En ser inclusivo Y no perder Igual la delicadeza La formación Porque igual Ser inclusivo Es una cosa Pero no dejes A un lado Lo que es la esencia De ser un modelo Igual Como lo decías Enrique Eres un modelo Por ahí leí que la inclusión Se nos estaba llevando todo Pero es verdad Hay una delgada línea Que hay que ser cuidadoso Al pasarla Como tú estás diciendo Ok Vamos a Recibir A todo Blanco Pero de repente Pero de repente Y la esencia De que eras un modelo De que tenías que ser elegante Tenías que tener educación Ser distinguido Ah claro Bueno Por eso se les enseña Como la matriz La base De cómo ser un ejemplo De persona O sea Para el pinky Que soy yo Es ser Ya Gordito Pero distinguido ¿No es cierto? Con actitud Con actitud Si tiene la actitud Sirve Ah perfecto La actitud lo es todo Exactamente Y algo que estuvimos Por ahí también Leyendo en las redes sociales Es que la Academia Henry Cuéntanos Un poco más Recibió un reconocimiento En la ciudad de Milán O sea De verdad Que orgullo Para ustedes Que orgullo También yo me imagino Que si yo estuviera En esa Academia Me sentiría súper orgullosa De saber Que fue nombrada Como la mejor Academia De Sudamérica Y fue en Italia Donde está la cuna De los grandes diseñadores Por Nicolás Convertino El fundador de San Remo Nicolás Convertino Lo entregó El gran reconocimiento Como la mejor Academia De Sudamérica Y además Que tiene que ver Con toda la moda italiana Incluso en este momento Se encuentra en China Mostrando todos Los últimos diseños De Italia Y estamos felices Que los reconozcan Como los mejores De Sudamérica Oye Los detalles de eso Yo los quiero saber Pero que les parece Que vamos a una pausa Mientras Nuestras Lilamaníacas Nos mandan Whatsapp A nuestro número Y aparte de eso Escuchamos un poquito de música Me vas a tener que contar Como te ganaste ese premio Vale Ya vamos Eso Ya volvemos Ay yo queridas No puedo dejar de nombrar A quien es La persona que se encarga De cada una de mis alhajas Porque así como me gustan Las carteras También me gustan las joyas Y eso es Un honor a mi nombre Casta y Pura ¿Por qué? Porque yo soy casto y puro Y ustedes ya lo saben Se los conté la semana pasada La casta y Pura Está haciendo Una nueva joyería Pronto les vamos a contar Donde va a quedar Esa joyería Porque ya no está En José Victorino Las Tarrias Así que si usted Quería ir al barrio Las Tarrias Y encontrarse con La casta y Pura No va a poder Tiene que esperar Las indicaciones Mientras tanto La puede seguir A través de su Instagram Arroba Casta y Pura Oficial ¿Verdad que? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, claro que sí Es la emoción De las joyas Que son espectaculares Es que brillan tanto Que me encandilan Y me entorpecen Aquí el El huerguero Diría mi abuela Ya ahora que viene Lo que es el día De los enamorados Usted vaya y cómprele El anillo de compromiso A su prometida Vaya a Casta y Pura Usted que es Afortunado Y recibirá un descuento Y tiene enamorada No como uno Que está solo Como Deo Vaya a Casta y Pura Allá va a poder comprar Todas las joyas Que le necesita la mujer Y también Quiero recordarles A todos los que nos escuchan A través de www.radiohoy.cl Que tenemos un whatsapp Para que ustedes saluden Pregunten Tengan dudas Porque vamos a dar También un regalo Que nos acaba de decir Henry De sorpresa Entonces tienen que activarse Y mandar los whatsapp A través del Más 569 872 89 606 Han llegado los whatsapp A mí me llegó Uno a mi whatsapp personal Saludos a La querida Desde Pucón Me está escribiendo Catherine Villanueva Y ella dice Que efectivamente Ella prefiere Que las mujeres De los team Sean No tan barbies Como lo eran antes Un poquito más inclusivo Que hace alusión A lo que estábamos hablando Antes de irnos a la pausa Y también Un saludo Nos manda Marcela Desde La Serena Ella dice Que va camino A Huasco Y a Vallenar Así que nos manda Un abrazo La Serena ¿Ustedes tienen Sucursal en La Serena? Sí, tenemos Sucursal en Serena ¿Y eso Eso por qué? ¿Por qué La Serena Y Noviña, por ejemplo? La Serena Salió, sí, que dijimos Bueno, Serena 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 Se preocupan bastante Sí, de hecho Hay revistas Que hacen eventos Así apoteósicos Y como que hay Todo un tema Con Hay harto evento En La Serena Te lo digo Porque como El señor de las carteras Tiene a lo largo De todo Chile A la ciudad Donde más me invitan A eventos Es a La Serena Y eventos Desfiles de moda Cosas en el casino De juego Las tiendas Hacen como mini eventos Donde hacen desfiles Y cosas No, tiene una vida Fashionista Bien particular La Serena Así que yo creo Que esa ayudó también A que tengas Una sucursal allá No, ya andaba muy bien Andaba muy bien No, de hecho Yo creo Ya llevamos tres años Trabajando también Con el casino Trabajando con grandes tiendas Con los malls allá Y ha dado muy buen resultado Sí, estamos contentos Con La Serena Yo fui a un desfile En una tienda Que no voy a decir Porque una tienda auspicio Y ahí estaba Milano Modeles Ah, mira, mira Sí Es que me acordé ahora recién Oye, quedamos en deuda ¿Cómo ganaste el premio? ¿Cómo fue eso? Bueno Nicola Convertino Es fundador de San Remo Y tienen también Lo que es Ver Los que son Pyme Y que son emprendedores De grandes Distintos tipos De De emprendimiento De emprendimiento Y hay de música Actor Chef Modelaje Y todo Y se Se dio en Sudamérica Y lo eligieron nosotros Como la mejor Academia de Sudamérica En Chile Porque entregamos Además Un modelaje Totalmente distinto Al estilo italiano Con mucha elegancia Con mucho estilo Y llevamos ya 27 años Hemos ganado grandes títulos Además nacionales e internacionales Y hemos sacado grandes modelos También nacionales Acá en Chile Y también al extranjero O sea La señora Saba Le estudió en tu escuela Y también Sí que ahora Lo representó Para mi Universidad Si no me equivoco Sí 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 También Carola de Mora De la academia Ah también Caroldán De la academia El Otuiti También de la academia Radien Araya Conductora de televisión También Y cantidad más Por nombrarte O sea No solamente Es el tema De la pasarela Sino que hay otro Hay también Todo un tema Mucho más inclusivo De locución De locución De saber hablar De plantear Es arte Todas las ramas del arte Están ahí Es arte Claro Te vas desarrollando Algo que me da curiosidad También es Donde está ubicada Porque cuando Henry dice 200 alumnos Se gradúan O sea Debe ser entonces Una academia Con unos buenos espacios Con buen Cuéntanos Donde está ubicada Esta academia Cuéntanos Como es tu academia Porque no la conocemos Bueno Nuestra academia Está ubicada En Paseo Burnes 80 Frente De la moneda Ahí en pleno centro Ya llevamos 27 años Y tenemos Dos pisos En el piso 12 Más el piso 9 Que tenemos Todo Digamos Capacidad Para 600 alumnos Estamos ya Cerrando las matrículas Para comenzar ya En marzo Con las siguientes Lo ha ido bastante bien Estamos muy contentos Con todo el resultado Y se les pasa Digamos Lo que es protocolo Televisión Fotografía Vestuario Nutrición O sea Toda una formación Totalmente profesional Hay diferentes horarios También Y las clases van Desde el día martes Hasta el día sábado ¿Y qué modo tiene que hacer Una persona que quiere ser Porque ya ni siquiera es chico Chica Una persona Que quiere ser Parte de tu academia Que quieren ser parte De la academia Que sean uno más De Milano Muy sencillo ¿Dónde tiene que ir? Acercarse a nuestra oficina O si no Mandarle un correo A Academia Arroba Milano Y lo atenderemos Con las puertas abiertas Tenemos grandes promociones También para Promociones de verano Pero les tengo Una gran sorpresa Oye pero Disculpe Hay cursos de verano Es que quiero saber Quiero que la gente sepa Todo Todo Hay cursos de verano Ahora Las clases comienzan en marzo No tenemos cursos de verano Ahora de enero y febrero Ya Unos cursos cortos de verano Ya Para que quieran hacer Un curso de De maquillaje De vestuario De nutrición De cortepelo De Desplante Desarrollo Y sentirse mucho mejor Desarrollarse Como bueno Están Este curso de verano Y las clases comienzan en marzo Y las clases ya De marzo ya serían Los cursos profesionales Ya que estamos De siete meses Siete meses Dura el curso O sea Marzo, abril, mayo, junio, agosto Septiembre Octubre Sí Ah, harto Sí O sea De verdad Es una cosa Que te vas pulido Ahí estamos viendo El Instagram De Milano Model Es verdaderamente Una escuela Llena de lentejuelas Me gusta Ah, y también tenemos Vamos a hacer el concurso Mister Milano ¿Verdad? Y vamos también a sacar La Miss Milano O sea Vamos a entregar Coronas Banda Premios De todo Va a ser como la imagen De la academia Incluso vamos a conversar Con ustedes también Para que estén Como jurados felices Jurados Más que eso Entreguemos un regalo De cartera Por supuesto Para las Mises Y todo Que estén presente Cuente con ello Inmediatamente Se lo digo yo Señor de las carteras Muchas gracias Y hablando de Milano Que tú eres el señor De las carteras Aquí tendremos El señor de las modelos Será ¿Cómo iniciaste? Cuéntanos un poquito Hablando más de la academia Porque o sea Es medio O sea Eres un hombre Que está a cargo De una agencia De una academia De modelos De niñas ¿Cómo inició eso Hace 27 años? Bueno Mira Tú fuiste modelo Asumo Sí Y comencé Yo de chiquito O sea Lo que pasa Que mi madre Era bailarina De teatro municipal De todo lo que era ballet Y también de música española Y desde chica Yo veía bailar a mi mamá Y haciendo Los castañuelas Y los bailes Y los bailes Y las presentaciones Que hacía De 100 200 alumnos Todos bailando Español Y después veía Todos los bailes De ballet Entonces me nació ¿Te gustaba lo del arte? Me gustaba el arte El arte Y como me gustaba Tanto el arte Y el baile Comencé Envía mi música Yo comencé En el canal En el canal Nueve en ese tiempo Que se pasaba Un baile De música moderna No sé si se acuerdan Ustedes No, no Que era música libre ¿Se acuerdan De música libre? Estuvo música libre Es semántico Pero yo estuve Viva mi música Que fue el segundo bloque Y empecé a bailar Y me hice Muy famoso Lo que era en ese tiempo Como bailarín Y daba Todas horas Fue me gustaba El baile Y las tablas Y yo feliz Yo feliz Feliz Y de repente Sergio Ritzen Me quedó un gran director De televisión Me dice Oye Te gusta el baile ¿Sí? Pero Tú estás Pa' mucho más Pero cómo Si a mí me gusta Sí Lo que pasa Que Tenés la pinta De modelo ¿Sí? ¿En serio? Sí Tenés toda la pinta Así que Si quieres llegar A algo más Dígate al modelaje Porque el baile Llega hasta cierto punto Y justo El baile Música Se terminó Ese programa Y me acordé De Sergio Ritzen Que me dijo Dígate al modelaje Pero sí me dijo Algo muy importante Si quieres Dígate al modelaje Tienes que estudiar Tienes que ser profesional Y hacer las cosas bien Pero tienes que ir Fuera de Chile Aprende fuera Porque acá no hay Aprender mucho Porque en ese tiempo A lo mejor No había tanto Tampoco No había nada Y más hombre todavía Estoy hablando Hace más de 30 años atrás Entonces llegué Y me dije Ya pues me voy a Sudamérica Me fui a Argentina Paraguay Perú Bolivia Recorrer toda Sudamérica Después volví a Chile Nuevamente Y empecé a hacer Unos pequeños desfiles De eso dije No me falta algo más Me fui a Europa Alemania París Italia Y me gustó El modelaje italiano Y me quedé En la ciudad de Milán Y aprendí Todo lo que era El modelaje Y de ahí Nació el modelaje Y de ahí Nació Milano De ahí Nació Milano Y Ya hace 27 años Que estamos Con el modelaje Y feliz Y debo contar Una confidencia Porque en realidad Nosotros Conocimos a Henry Yo a Henry Lo conocí en un evento Y lo invitamos A ser partícipe Del lanzamiento De la colección De Laura Prieto Ahora en diciembre Y todas las personas Las invitadas Nuestras clientas Que asistieron A este evento Les llamó mucho La atención Que el director De Milano Fuera tan buen mozo Entonces todas Me preguntaban Él es modelo ¿No es cierto? Porque claro Las clientas Como que andan Y me decían Él es modelo Y ahora Claro Le puedo decir A todas ellas Que nos están escuchando Si efectivamente Henry fue modelo Porque yo no sabía Qué responderle Porque en esta parte De tu historia No la conocía Si Comencé con modelaje Pasé varias etapas Incluso en Brasil Pasé en varias etapas Porque es modelaje Totalmente distinto Modelaje con mucho más ritmo Con mucho más Claro Empecé a aprender Modelaje brasileño Después estuve en En Argentina También es distinto También O sea Cada país Tiene su estilo ¿Y tú haces clase? Si Como 25 años Estuve haciendo clase Pero ahora en la academia Haces clase O ya no Hago de vez en cuando De vez en cuando Lo que pasa Tengo una excelente Estructura Ahí estuvimos Preparando todo Y hacemos un gran equipo Pero también hago clase Pero yo amo En modelaje Si me dijeran Que tuviera que nacer Y hacer algo más Nacería Estaría para hacer lo mismo O sea Serías modelo de nuevo De nuevo De nuevo Y pasé tantas cosas En Fuera Que Que incluso Lo van a saber muy pronto Porque estoy sacando un libro ¿Ya? Este es primicio para ustedes Se los voy a decir Me gustó Se llama El secreto de la moda Con Henry Lose Y Milano Molde Se dicen muchas cosas En la moda ¿Qué consiste la moda? ¿Por qué un modelo? ¿Por qué somos Un modelo para los demás? ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué tenemos que hacer Con mucho más personalidad? ¿Por qué tenemos que hacer Hay cantidad de cosas Que son secretos Que se va a hablar de la moda Y los voy a decir Durante todos estos años Que Del modelo Que va a estar en el libro Es que sabes que siento Que no sé si todas las personas Que son tan ligadas a la moda Tienen el mismo sentir que tú Pero te he escuchado Bueno, te he escuchado Cada vez que nos hemos juntado A conversar Pero hoy día De manera particular El cómo rescatas A la esencia del ser humano Más allá de si viene En un bonito frasco o no Es como el interior Es cómo hacer O cómo transformar Esto que viene tan de adentro Porque la belleza viene de adentro Transformarla a que se muestre por fuera Y siento que eso Muy pocas personas Tienen esa capacidad de lograrlo Y si tú lo has logrado Durante ya 27 años En conjunto Con tu academia Y con todas las personas Que trabajan contigo Creo que es un tremendo mérito Para la academia Y qué rico poder O sea, ya me dieron ganas De tener una hija O sea, bueno, la tengo Pero de que sea modelo Incluso te voy a decir una cosa Mira, tú Como el señor de las carteras Lo has logrado Sobre todo como estás Desarrollándote Como tú eres Las personas tienen éxito Según cómo son Tú abres los ojos Dices, abrazas Eres como una persona Con mucho carisma Y mucha llegada Y ese es tu éxito Porque eres una persona Que tú entregas a los demás Y confían en ti Y nunca buscas algo más Das por los demás Por lo que yo me he dado cuenta contigo Sí Y ese es tu éxito Y el éxito De las personas Como uno son No es por si Estás alta Hermosa Ojo azul No, nada, nada Es la persona En la que vale Y lo acabas de decir hace poco Es la persona Como es por dentro Y como tú eres por dentro Y como tú viste Y como tú te desenvuelves Es el éxito Es que de verdad Creo que se rompe Un estigma súper potente Porque creo que El modelaje siempre ha sido Ligado a algo Tremendamente superficial Entonces Escuchar a Henry Es como decir Ah, de verdad Estamos hablando Como lo que decía La Guara De arte Claro Y que cuánto conocimiento Pudiste adquirir En todos esos países Y pudiste vivir de cerca La diferencia de cada uno Y como siempre La cultura Es lo que marca la diferencia En cada país O sea Y creo que Por eso quiero invitarlos Porque ya sabiendo Toda esta historia Realmente La formación Que van a recibir En la academia Pues va a ser integral Y de la mano De personas Que están formadas Y capacitadas para eso Yo creo que eso También es muy importante Porque también A veces caemos En que la gente Asume De que es una profesión Sencilla De que quizás No se preparan De que las modelos Son cabeza hueca Porque Mucha gente Tiene esa percepción Y en realidad Hoy podemos responder A la pregunta Que nos hacemos al inicio Se puede vivir del modelaje Es una carrera El modelaje Y sí totalmente Como la de abogado Como la de ingeniero Como cualquiera Solamente necesitas Tener la actitud Y la pasión Para eso también ¿Sí o no? Exactamente La gente Sí, ¿verdad? Estoy recibiendo No, no Estoy recibiendo Whatsapp Te cuento Me están diciendo De que Bueno, saludo Le encanta Milano Models La Marcela La Marcela Siempre aportando Dice que sí Ella ha trabajado Con Milano Models En La Serena Y etcétera Etcétera Y estoy esperando La confirmación Porque me está escribiendo Una de nuestras clientas Que me estaba contando Algo muy Que me llena de alegría Que es que Está instalándose Porque va a abrir Su tienda Pero estoy esperando Que me autorice Para poder decir En qué ciudad Vamos a tener O el closet De carteras Entonces estoy como Muy emocionado Pero estoy esperando Que ella me autorice El poder decirlo Porque si no No me autoriza No voy a decir nada Eso Y ya Casi para despedirnos La instructora De Pasarela De Milano Models Cuéntanos también Un poquito Sobre tus inicios En el modelaje Bueno Ya que supimos Toda la historia De Gendo Lo mío fue Un poco Similar Se podría decir así Yo siempre crecí En el arte En el baile Yo antes Fui bailarina De Bafochi Academia De ¿Verdad? Sí, sí Y ¿Eserán los que abrían viña? Exactamente Me formé ahí Y bueno Cuando decidí Migrar de ahí Un poco más crecer Estudiar Me encontré con Milano Con Don Henry ¿Te formaste? Me formé en Milano Models Me enseñó Este maestro que está acá Y me lancé a hacer clases O sea Y de ahí aprender A cómo formar niños A cómo formar adolescentes Y a cómo formar personas Ya más grandes Nosotros tenemos De todas las edades Y Y ahí me fui metiendo En desfiles En programas de televisión En moda En matinales Ya Y finalmente Con Con Premiaciones El copico de oro Y todas esas cosas Que Nos han ayudado A mí personalmente A crecer Me ha ayudado harto En mi formación Como profesional Ahora yo estoy Estudiando Arquitectura Y el hacer clases Me ha ayudado harto He crecido bastante Entonces Yo estoy muy agradecida De De lo que me ha tocado vivir Y gracias al trabajo Que yo tengo ¿Y cómo es Henry Dando clases? ¿Cómo es? Como jefe Está buena onda Como jefe Como se ve Para derecha No, así Esa postura A don Henry Le gusta una forma De impartir su clase Le gustan las clases Más entretenidas Más movidas En donde sube A muchas personas A la pasarela Y medio giro uno Y medio giro dos Y de nuevo Y medio giro uno Y medio giro dos Y Y a los niños Les encanta Pues si Si es el director De la academia Entonces ellos Se quieren mostrar Quieren Quieren que A él les enseñe Y quedan contentos Con Con sus instrucciones ¿Y tú? ¿Cómo eres? Yo soy súper histriónica Yo siento que Tiene cara de estricta ¿O no? Exigente Se les exige No tanto Se les exige Lo básico Pero me gusta más Yo me muevo Mucho en clases Yo paso con cada De los niños Me muevo para allá Me muevo para allá Ando saltando Ando bailando Y dándole Como ánimo Como Que se entretengan Los chicos Más confianza Claro Y así Y muchos de ellos Nos agradecen al final Cuando ellos pasan Sus siete meses Y nos agradecen El cómo fuimos Nosotras como personas Porque aparte de yo Somos cuatro Somos cuatro instructoras Claro Doscientos alumnos Y les gusta Como el histrionismo Porque también Se sienten muy cercanos A nosotras Obvio Ridícula Que una Entonces Ellos no tienen Por qué tener miedo Si se cae No va a pasar del suelo Y así Y les enseñan A caminar Con esos tacos gigantes Eso es una admiración Que yo siento Por las mujeres Como se pueden montar En esos zapatos Se puede Con técnica Pero se puede Hay mucha gente Que dice Si es solo caminar Pero en verdad No es fácil No es fácil Arriba de unos tacos Yo nunca me subí En un par de tacos Pero solo verlos Y ver cómo se forma El pie No sé si se forma O se deforma Pero es una cosa Impresionante Y caminar Con seguridad Algo imposible Yo creo No cuesta Con seguridad Arriba de eso Es constancia Trabajo Es muchas horas De práctica No De todas formas Aunque dicen Que hacen que las piernas Se pongan duras Y se levanten los glúteos Estiliza mucho la pierna Así que andar en tacos Por favor Bueno Qué maravilla Poder saber un poco más Del mundo del modelaje Entender Y quizás ayudar A todas esas personas Que nos escuchan A dejar un poco Los tabúes A que se animen A que vayan Al paseo Bulnes allá Y se inscriban En Milano Models ¿Cómo los contactamos? Redes sociales Teléfono Dirección Todo eso Es lo que pueden decir Desde ahora Ya Ahí está Aparece en pantalla El Instagram Es academia Guión bajo Milano Guión bajo Models Y la página Es milanomodels.cl www.milanomodels.cl Ahí también está toda la información Para poder adquirir El curso Y todo eso Paseo Bulnes 80 Oficina 94 Los esperamos Y vamos a dar Grandes regalos Ya El regalo Cuente el regalo Al tiro Ya el regalo Al tiro Vamos a entregar Tres cursos de modelaje De medio millón de pesos De medio millón de pesos Con carteras A toda la gente Que nos escucha Todos los que están escuchando Se pueden cumplir Los sueños Ahora Porque Milano Models Junto con carteras El señor de las carteras Vamos a entregar Tres cursos de modelaje De medio millón de pesos Para comenzar Vamos a buscar La forma querida De cómo Lo vamos a hacer A través de las redes sociales Lo vamos a hacer Vamos a idear Junto con Henry Esta tremenda oportunidad Que nos está dando Para que Uno tú y uno yo Y regalamos uno A cumplir el sueño Controlador ¿Usted quiere ser modelo también? Ya Estamos listos los tres No Vamos a buscar La forma De que esto sea Un tremendo concurso En conjunto Con la red social De Arroba Academia Milano Models Y Lilas Carteras Gracias por haber estado acá Por haber aceptado La invitación Nosotros estamos Orgullosos De que haya Exista una alianza estratégica Entre Milano Models Y el clóset de carteras De Lilas Me encantó Me encanta trabajar Contigo Henry Lo debo decir Fue un gusto Conocerte Querida Estupenda Solo puedo sentir Envidia por esta mujer Y tú Sí Súper contenta De verdad Gracias por Aceptar la invitación Y vamos a seguir trabajando Entonces pendiente En las redes sociales De Milano Models Y también de Lilas Para que participen Por ese medio millón De pesos Para que se formen En la mejor academia De Chile Tres millones No vamos a seguir Tres cursos de modelaje De medio millón Incluso empiezan A tiros A inscribirse Acá con carteras Lila En que las que están Interesadas Empiezan a mandar su nombre Y todo Para que posturen Uno de los tres cursos De modelaje Obvio ¿Te parece o no? Es estupendo Entonces ya lo saben Igual por las redes sociales Le vamos a dar Un poco más de publicidad Y los invitamos A que se conecten Con nosotros Como todos los martes A través de www.radiohoy.cl Sí le trajimos Un regalo aquí A la instructora De Pasarela Estrella Porque tienes que tener Unas Lilas ¡Bien! ¡Eso! Me encantó Y a ti Henry Te íbamos a traer Unas Lilas Pero aquí El único que usa Lilas Soy yo El mejor regalo Estar con ustedes Participar en estos Grandes desfiles También Que hemos hecho Conjunto Yo feliz Con las carteras Lila Y además Que son un gran equipo Esto fue ¿Y dónde está mi cartera? Clóset cerrado Cerrado Clóset cerrado